La primera raqueta nacional que llega hoy a Barranquilla para tratar de conseguir su tercer oro de manera consecutiva en los nuevos centroamericanos y del Caír, por lo menos es sencillo. Bueno, sin duda muy contento de poder asistir a estos juegos de nuevo y con la meta bien clara y bien positiva de tratar de conseguir un tercer oro consecutivo. En esta ocasión tenemos varias modalidades, yo estaría compitiendo en el sencillo, el doble y en esta ocasión desde el 2002 no se hacía, se va a hacer la Copa Naciones que es otro chance más para medallas para nuestro país. O sea que tenemos posibilidad de tres medallas para el país más, ¿no? Sí, yo voy a tener la posibilidad de tres medallas, ya que juego single y doble y jugar por la Copa Naciones es lo más importante, ahora es una medalla más y con Dios delante trataremos de sacar los resultados positivos y venir y nuestra meta, sacar el oro. ¿Cuál es el formato de la Copa de Naciones? La Copa Naciones son dos sencillos, como siempre, dos sencillos y un doble, si se termina ya los dos sencillos, dos a cero, ya no se sigue, es por países, es por equipo, o sea que nosotros tendríamos el equipo opcional, puede jugar, un día puede jugar Olivares, un día puede jugar Nick, Roberto, un día puede jugar yo, o sea que nada más, de ganar nosotros, nada más no sería ganar yo, o sea, vamos a ganar el equipo entero que espero en Dios que todos puedan jugar. Al hecho de la contabilidad, ¿cuántas medallas centroamericanas tienen? Yo tengo las dos de oro de los dos últimos años, gané plata en doble en Cartagena, bronce en mixto en Cartagena, bronce en sencillo en Cartagena y plata por equipo en San Salvador, o sea serían unas seis medallas. Víctor, hay pocos atletas que han buscado cuatro medallas en un juego centroamericano del Caribe, Panamá viene por ahí en el 22. Bueno, para mí la meta está clara que es este, yo creo que 2002, 2006, 2010, 2014, ya van cuatro, o sea que estamos hablando ahora, estamos hablando de cinco juegos, creo que yo soy bendecido, he sido bendecido por mi físico, de estar aquí todavía, ya con Dios delante cumpliré año en estos juegos, y creo que es una bendición poder, el 2 de agosto, creo que es una bendición poder compartir en cinco juegos y lo mejor sería, mejor regalo para mí sería ganar. ¿Y retirarte también? No, no, yo no estoy pensando en retiro, la verdad que no, por mi cabeza no he pasado de retiro, y sin duda creo que todavía queda mucho, he trabajado. ¿Pero te pregunté Panamá? Puede ser, puede ser, porque todavía estamos hablando, como he dicho anteriormente, no he pensado en retiro, pero mañana me puedo levantar y digo, bueno, ya no quiero jugar más, quiero pasar a otro esquema de mi vida y creo que puede pasar, para mí, lo hemos conversado con Manuel, para mí el tenis es una vida y no creo que, yo diría. ¿Quién dijo que el congreso siga hasta Tokio 2020? Yo, mi meta es hasta 2020, yo, la meta mía número uno es estar para Tokio, quiero repetir los olímpicos, que es una meta muy real, creo que con 40, ya cumplo 38 y estoy como un niño, o sea que, creo que es muy real. ¿Qué le pasa a Bebo y cómo es el equipo que pasa aquí? Bueno, Bebo tiene una lesión, la verdad que lamentablemente no pudo venir, el equipo está muy bueno, viene Roberto, que está jugando muy buen nivel, está Nick Hack, que está jugando bien, también Olivar, o sea que, el equipo está muy compacto, es un equipo como todos los años, como el año pasado, como los centroamericanos pasados en Veracruz, que fue un equipo bastante sólido, que es con el Bebo, y lamentando que él no pudiera estar acá por la parte de la lesión, gracias a Dios, ya yo sobrepasé lo que pasé este año de la lesión que tenía en el abdomen y ya hace dos meses que estamos al 100%. ¿Y siquiera otra final con otro dominicano? Ojalá, ojalá y sea así, yo creo que lo mejor sería eso, sería, para nosotros sería un sueño, como país, que en dos ocasiones consecutivas serían dos finales contra dos dominicanos. Habla un poquito, Víctor, de tus condiciones físicas, ¿cómo están? Óptimas condiciones, ahora mismo, como dije, al principio de año tuve una lesión de garra en el abdomen, la cual me mantuve durante todo el año compitiendo dentro de esas condiciones, muy limitado, pero tenía que competir, y nada, lo mío era competir y trabajar en la lesión, y gracias a Dios hace dos meses, que estoy ya sin dolor, moviéndome rápidamente en la cancha, y nada, lo que ha ido pasando en los últimos dos meses es que he ido cogiendo ritmo de juego, cogiendo confianza, afinando los golpes, y gracias a Dios... ¿Aquí se jugarán canchas duras o...? En canchas duras, canchas duras, yo creo que pase lo que pase estoy llegando en unas buenas condiciones a los juegos. El contrincante colombiano, el mexicano, ¿cuál es donde tiene que poner el ojo? Mira, esperen, yo creo que sin duda el ojo acá hay que ponerlo sobre Colombia, Colombia viene con Alejandro González, que ya estuvo entre los mejores 100 del mundo, viene con Struway, tiene con Mantilla, que viene jugando bien, o sea que Colombia es a quien tenemos que tener cuidado, nos conocemos todos, ellos saben, ellos me conocen, ellos conocen a Roberto, Roberto lo conoce también, o sea que creo que Colombia es el equipo a mirar. ¿Porque somos los campeones? Nosotros somos los campeones, y de varios años, o sea que nosotros, ellos, yo sé que sin duda están mirándolo a nosotros, y nada, como les dije, contento, unos quintos centroamericanos, contento de verlo a todos aquí, la misma cara, cara conocida de muchos años, y la verdad que agradecido, también con todo el apoyo que nos ha dado Creso en todos los deportes, en todas las disciplinas, y la verdad que mientras excitan programas así como este, creo que van a seguir muchos atletas como yo, que todavía a mi edad siguen animados de seguir jugando y dándolo mejor. ¿Qué comentario te merece la actuación dominicana en los juegos ahora mismo? Bueno, la verdad que no lo quería dejar pasar por alto, y quería tomarme este momento para felicitarlo a todos, a todos los que han hecho buenos resultados, y a los que no también, es una actuación histórica, creo que vamos en muy buen ritmo de medalla, y nada, la verdad que muy contento por todos los muchachos, por Audry, por Yamilé, por el grupo que han ganado, que han dado el oro, y por los que también han ganado bronce y plata. A complementar esa actuación. Víctor va esta noche y dijo a ver a la reina del Caribe. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí, mira, vengo jugando la última partida de Copa Divi, jugué con Roberto, y jugamos muy bien, y yo creo que nosotros aseguramos medalla en doble. Roberto viene jugando bien, yo también, y creo que nos complementamos bien, y sin duda tenemos el chance. ¿Con quién va más cómodo? ¿Con Roberto o con Bebo? Con los dos hemos jugado igual, creo que con Bebo he jugado muchos años, lamentablemente no está acá, pero me he sentido cómodo con los dos, no he visto ninguna diferencia, los dos tienen un juego muy parecido, juegan los dos de fondo, y creo que con los dos muy iguales. ¿Cuántos están de los compañeros de equipo? ¿Cómo es? Vienen muy bien, muy bien, la verdad que el grupo joven, viene Roberto, viene José Olivares y Nick Hart, que vienen jugando bien, vienen jugando sin número de torneo, y creo que el equipo está compacto, el equipo está muy parejo. ¿Qué te parece el regreso de Francesca? Francesca, la verdad que es fenomenal, que ella haga regresar a jugar, y nada, muy contento de que ella esté intentándolo de nuevo, ella sabe que es un circuito bastante duro, y ella sabe a lo que se atiene, y yo creo que ella tiene buen nivel y juega bastante bien. Gracias, Víctor. Gracias, señores. Mucha suerte.